Aquí te vengo a visitar de nuevo, fíjate, mira, aquí te traigo, mamá, agárrala, el sobrecito, aquí te traigo para que tu mamá te compren los útiles escolares, ahí déjalo, así, agárralo, aquí te traigo para que te compren los útiles escolares para este año, oís, y también, mira, esta canasta es para ti, mira, así que, esto te lo manda Andy y Gaby de Estados Unidos, unos niños que están allá, que vieron el video y dijeron, bueno, queremos darte una sorpresa, y mira, te hemos entregado esto, que es para que puedas comprar tus útiles escolares en la escuela, y una canasta, ¿qué le vas a decir a ellos? Gracias Andy, dígale, gracias, dígale, gracias, dígale, vaya, ¿qué tal, cómo se siente con esta sorpresa? Nueva, ¿qué le traigo? Pues miren, Ese más para acá, sí, todo, ¿verdad? Agradecida con Dios primeramente, y, pues, muy alegre, ¿verdad? de estar recibiendo esta bendición de parte de Dios, y que el Señor, pues, le bendiga a estas manos, ¿verdad? de adiposas, y esos niños, ¿verdad? lindos que nos han mandado la ayuda, ¿verdad? Muy agradecida. Bueno, bueno, y, mira, aquí ya tenés para la casa, mira, para que te hagan una tu sopita, y otras cositas, así que, me alegro mucho de volverte a ver, y, bueno, para mí ha sido una satisfacción darles esta sorpresa, así que, seguí estudiando, ¿oís? y te voy a seguir saludando por acá, ¿oís? Dígale. Gracias. Gracias. Gracias, dígale. Gracias, dígale. Gracias, dígale. Gracias, dígale. Permítame. Estoy emocionada. Bueno, con esta sonrisa me despido, para que ustedes puedan apreciar la alegría, una sonrisa de un niño agradecido, que está acá luchando con su madrecita acá en el mercado, los fines de semana, así que, si quieren pollo, que vengan a comprar, que es de tu mamá, ¿verdad? Sí, 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 sí. Bueno, ahí nos vemos en el próximo video, y muchas gracias por hacer realidad el sueño de Josué Anderson. Gracias, Rubio. Gracias. 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 Gracias.